Euclides Torres es un supercontratista de hoyundo de la costa caribe que ha tenido además una muy buena suerte bajo el gobierno de Gustavo Petro. La silla vacía, este portal de noticias que ha venido siguiéndole la pista desde el año dos mil doce y acaba de publicar un video que compendia varias investigaciones que la ha venido realizando. Se titula ¿Quién es Euclides Torres, el financiador y megacontratista de Gustavo Petro? Lo pueden encontrar en YouTube, en el canal también de la silla vacía. Para hablar de este tema, tenemos en línea a Ginette, quien es la la directora de la unidad de la unidad investigativa de la silla vacía. Ginette, bienvenida a Radio Guatapurí, muy buenos días. Buenos días, Andrés, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos cómo hicieron para resumir tantas investigaciones que ustedes le han hecho Euclides Torres durante tantos años. Aquí veo una que se titula el supercontratista del estado, que es lo que quiere ser. Tienen otra que se llama las facetas del megacontratista Euclides Torres en un video que además de entretenido es muy profundo. Bueno, en realidad, como decías, este viene de ser un trabajo de años, nosotros llevamos años siguiéndole la pista a Euclides Torres, a la manera en la que contrata, y también como a su recorrido político. Entonces, pues, con ocasión de que sacábamos la última investigación relacionada con los contratos que recibió a través del fondo de energías del Ministerio de Energía, Penoge, entonces decidimos con el equipo gráfico hacer como una gran compilación para contar las diferentes facetas de Euclides Torres, quien es un empresario que por mucho tiempo pasó por debajo del radar, pero pues al que nosotros conocíamos muy bien en el marco del seguimiento que le habíamos hecho por tantos años. Inet Prieto, directora de la unidad investigativa de la CIA vacía. Uno podría, este país es un país que ha, digamos, graduado de megacontratistas a varios personas. ¿El señor Euclides Torres está a la altura de los, de aquel, de los hermanos nules, de los primos nules, o por el contrario lo supera? Bueno, yo creo que son diferentes. Los hermanos y los primos nules tenían, pues, ellos terminan condenados por corrupción, por robarse la plata de las obras. Nosotros no hemos probado que Euclides haya robado plata pública, pero lo que sí sabemos es que ha construido un entramado de contratos en los que él sale beneficiado a través de una malla empresarial. Es algo así como un suprapoder en el, en el, en el país que está por encima de los gobiernos en sí mismo y que se ha logrado ubicar y mantener en diferentes gobiernos, desde Santos, Duque, Petro, y a cada gobierno, y con cada gobierno ha salido favorecido de diferentes maneras. En, en el caso particular de Petro, pues, probamos que él financió la, la, la tarima de la Pejigante, que fue algo que posteriormente reconoció Nicolás. Este, este ha sido un trabajo de muchos periodistas de la silla, ¿no? En realidad, pues, yo soy la coordinadora de investigaciones por realidad periodistas, varios periodistas han trabajado en, en, en estas entregas en, en las que se muestra eh, un poder de este tipo. Entonces, eh, eh, de, de, digamos, eh, este, como esta dimensión de poder, que como decía, es un suprapoder. Entonces, es una persona que es capaz de mantenerse a través del tiempo, de sacar beneficio de diferentes gobiernos, de cada cuatro años poner congresistas, de, eh, en tener entrada a presidencia por diferentes años. Esto es un poco lo que muestra quién es Euclides Toro. Sí, Ginette, pero llama mucho la atención la capacidad de influencia en el Congreso de la República al punto que se hace aprobar una ley de la República que claramente lo beneficia en el, sobre todo en el sistema del, del negocio del tránsito, donde prácticamente eh, las empresas de él quedan como dueñas de este nuevo sistema que creó el Congreso de la República. ¿Cómo se explica que haya, digamos, tenido esa capacidad de permear al Congreso y haya superado en lobby a empresas reconocidas como el sector bancario, como de, eh, del sector financiero que por años han hecho un lobby que es legítimo, por supuesto, pero que en este caso nos nos pasó por por debajo de la mesa. Bueno, en este caso, eh, todavía falta un debate para que se apruebe el artículo, eh, que es el más reciente que beneficiaría ese ramo del negocio de Euclides Torres. Eh, en realidad, Euclides Torres viene poniendo congresistas desde hace más de quince años. Su hijo ha sido congresista, su cuñado ha sido congresista, su hermano es congresista, el hijo de su sobrina actualmente es congresista, es amigo de Armando Benedetti y le ha, del actual embajador de Colombia de la FAO y le ha eh, aportado a sus campañas al Congreso cuando fue congresista. Entonces, en realidad, no es una persona nueva en el poder, eh, se las ha arreglado para tener sus propios congresistas, a diferencia de las, de, digamos, de lo que tú nombras del lobby, eh, muchas de esas empresas son empresas que vienen y buscan a congresistas, ¿no? Euclides tiene sus propios congresistas. Y a lo largo de, de los años, eh, los, eh, ha usado ese poder para, eh, generar, eh, leyes a su favor, para, eh, por ejemplo, esos contactos que ha tenido en el gobierno han hecho que, eh, en diferentes gobiernos, no solo en este, sino en varios gobiernos, han hecho que expidan resoluciones, eh, decretos, eh, diferentes reglamentaciones que lo terminan favoreciendo. Entonces, eh, él no es una persona nueva, él es una persona que lleva mucho tiempo moviéndose en el poder. Mire, vemos que la, los sectores donde tiene intereses económicos, las empresas del señor Torres, eh, son muy diversos. Tenemos en el campo, digamos, del, del tránsito, donde es prácticamente, eh, a muy dueño del SICOP, un sistema creado recientemente, tienen, eh, intereses en el alumbrado público, tiene intereses ahora en el tema de las energías renovables, que, en qué otros campos y cómo logra tener esa diversidad de inversión en, en portafolios tan distintos, porque no, si usted, al mencionar esto, no, no tienen como un eje común o un patrón común como otras empresas que sí tienen como un hilo conductor en, en un mismo sector. Bueno, eh, en realidad Euclides tiene una malla empresarial que no está registrada como grupo empresarial, eso es lo que le permite, eh, diversificar sus negocios y pasar de agache cuando lo hace. Entonces, eh, salvo que uno haga seguimiento uno a uno, viendo personas, viendo direcciones, viendo contadores, viendo jurídicos que se cruzan entre esas empresas, eh, pues, es, es difícil seguirle el rastro. Eh, parte de, eh, gran parte de su malla empresarial quedó expuesta en una investigación que le hizo a la superintendencia de industria y comercio por cartelización del negocio de SICOP, que es el de tránsito. Eh, entonces, eh, básicamente, la SIC, cuando estaba haciendo esa investigación, lo que hizo fue llevarse los computadores de varios de los funcionarios, y dos de esos funcionarios, entre esos una, una sobrina, si no estoy mal, de, de Torres, eh, tenía, eh, una relación de empresas que estaba distribuida por ramos, entonces, decía las de alumbrado, las de los exámenes de tránsito, las de interventoría. Entonces, eh, digamos que así, en parte, fue como quedó expuesto de una manera, y la otra manera era, eh, pues, que fue un poco parte del seguimiento periodístico que había hecho la silla, fue porque, eh, pues, estábamos siempre, o tradicionalmente hemos seguido la entrega de diferentes negocios grandes en regiones, y empezamos a darnos cuenta de las coincidencias. Entonces, nos dábamos cuenta como, pero esta persona también está acá, está acá, y luego apareció lo de la SICOP, fue como la comprobación de, de lo que nosotros ya habíamos reportado, lo que habíamos contado en diferentes historias, y con base también en esa malla, que es, digamos, en ese documento que queda expuesto en la investigación de la SICOP en su momento, que, pues, valga la pena, si terminó archivada, porque llevó un acuerdo con Torres para descartelizar el momento, nosotros seguimos visitando las empresas, y, pues, eh, en parte por esa razón, ya con, con ese mapa, más lo que sabíamos, eh, pues, nos damos cuenta que también entra al negocio de las energías renovables. Aquí también hay algo que vale la pena decir, es que, eh, Euclides Torres no solo ejecuta, sino también vigila sus propias ejecuciones, de repente que se camufla de esa manera, porque no está declarada, eh, entonces ejecuta por acá, pero entonces acá, eh, también se vigila, entonces pasa que una, un, un contrato que representa legalmente uno de sus cuñados, es vigilado por el directivo que aparece en ocho empresas relacionadas con la malla empresarial. La versión de Euclides es que él no tiene nada que ver con esas empresas, porque en el papel no aparece, pero socios, empleados, abogados, eh, directivos, sí se repiten en todas estas empresas. Ginette, cuando te hice la pregunta de los nules, tú fuiste muy enfática en hacer claridad que a diferencia de ese grupo, pues, eh, no, ellos, él no, 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 no hay ninguna prueba de que haya hecho mal uso de los recursos públicos en los distintos contratos públicos que ha tenido, y esa es una claridad que que como periodista nos corresponde hacer, pero es importante, yo, yo me refería al tema del tamaño, es decir, como, como, como mega contratista. Ustedes revelaron que en el solo los dos años que lleva el gobierno Petro, ya, ya, le han adjudicado contrato por más de ciento ochenta mil millones de pesos, es decir, y, y, pues, es un señor que viene de, desde, ya se ha pasado en distintos gobiernos, ha crecido, pero cuando una, una contratista crece tanto, precisamente, eh, hay riesgo de que esa malla en algún momento pueda colapsar, cuando asume mayor, digamos, capacidad de, de ejecutar contratos de lo que realmente tiene, puede que alguna de estos temas, eh, salga mal, como en efecto sucedió con el clan nul y como, como ha pasado con otros contratistas, eh, por ejemplo, el caso de Conalvías, que era un monstruo en el, eh, contratista del estado legal, nunca tuvo problemas, pero se quebró por, por, digamos, por abarcar más de lo que podía. ¿Qué tan, pues, digamos, qué tanto riesgo podría de que algo, algo similar pase en el caso del, el emporio empresarial que tiene el señor Torres? Bueno, en, eh, esa pregunta creo que es un poco hacia el futuro y, y no, 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 en estos momentos no, no, no tendría cómo respondértela. Lo, lo que sí es claro es que, eh, pues, para, para lograr esa cantidad de contratos, no, no solo Euclides, eh, digamos, ha estado varios pasos adelante, como te decía, anticipándose a resoluciones, a decretos que lo favorecen, eh, recientemente, lo, lo más reciente, una, una ley en, en temas de tránsito, sino que también el estado le ha hecho el favor, en muchos sentidos, en, en las licitaciones que lanza, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en uno de los contratos de energías renovables, encontramos que el más caro, que es por noventa y cinco mil millones, eh, el, el FENOGE, que es el fondo que, que entregó ese contrato, le hizo el favor de no pedir experiencia a todos los asociados de la unión temporal que se presentara, o el consorcio, eh, una, entonces, eh, una de las empresas relacionadas con Torres, eh, sin tener nada de experiencia, se quedó con el noventa por ciento de un contrato por noventa y cinco mil millones, porque le hicieron el favor de eliminar la cláusula que exigía experiencia específica. Ok, bueno, te reitero nuestras felicitaciones por este completo informe, y por supuesto, eh, no, no, no nos quedará duda de que este video, si lo envían a participar en cualquier concurso de periodismo, le va a ir muy bien. Y den muchísimas gracias por tomarte el tiempo y explicarnos esta importante y valiosa investigación que han hecho desde la silla vacía, que ayuda a develar el, las facetas de un, como ustedes decían, de un mega contratista que ha pasado de agache en distintos gobiernos y que además ha tenido muy buena suerte en el gobierno Petro. No, Andrés, muchas gracias a ti por la invitación y por tus generosas palabras, eh, no, con todo el gusto y qué emoción estar acá en Radio Guatapurí y pues qué chévere algún día volver a estar con ustedes. Gracias, muchas gracias, que tenga buen resto de día. Gracias. 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 Gracias.